Bueno, para seguir abonando y escuchar también tus opiniones, Bet, Emilio Álvarez y Casa, el senador del grupo plural que llegó al Senado por el PAN, dice que defensor de derechos humanos, dice, la primera parte del tuit, obviamente hay que respaldarla, ¿no? Es inaceptable que Estados Unidos pretenda que tropas suyas ingresen a nuestro territorio. El gobierno de México es el que debe garantizar seguridad a nacionales y extranjeros. Que públicamente haya secuestros es ejemplo de la negligencia cómplice de cómo la 4T tolera delincuentes. Ahí sí es donde la burra tumba a Genaro. Es la hipocresía de estos conservadores. Lo has escuchado, lo has leído así de incisivo por el caso, por ejemplo, Guanajuato, en donde gobierna el PAN. Yo nunca lo vi, lo leí así a don Emilio Álvarez y Casa, el senador opositor del grupo plural, por el caso Tamaulipas, incluso con cabeza de vaca. Solo por mencionar algunos ejemplos, pero bueno, dice que públicamente haya secuestros, es ejemplo de la negligencia cómplice de cómo la 4T tolera delincuentes, dice Emilio Álvarez y Casa. Dame tu opinión, Bet. Pues es que son unos oportunistas, pero además, como ya lo decías, unos hipócritas, ¿no? Porque justamente jamás dice nada cuando hay homicidios en estados que no gobiernan la 4T, ya lo dijiste tú, en Guanajuato. Muchas veces hemos visto en las conferencias del presidente que es el estado que tiene más homicidios todos los días. La inseguridad, pues, está al por mayor y estos supuestos defensores de derechos humanos como Álvarez y Casa, que siempre se ostenta como esto, pero sabemos que es más panista que nada, pues no alzan la voz y lo mismo pasa con los medios tradicionales mexicanos, como ya lo comentaba Jorge y como lo dijo el presidente hoy en su conferencia matutina, han creado todo un escándalo cuando se trata algo, lo que pueden atacar a la cuarta transformación y al presidente López Obrero. La verdad es que eso solo hace que nosotras como ciudadanas veamos que, pues, no les importa la violencia, no les importa denunciar la inseguridad o dar propuestas o proponer algo. Realmente lo que les importa es atacar a López Obrador. Yo creo que eso es lo único en lo que han logrado articularse, pero a final de cuentas ellos mismos se acaban peleando. La verdad es que lo que hemos podido ver es, pues, un presidente que está informando que incluso, como ya lo mencionaron, ya existe, pues, esta detención a uno de los responsables y además también tenemos, pues, una una respuesta rápida porque no solo sabemos ya lo que dijo el presidente de la república y lo que dijo el gobernador Américo Rangel de Tamaulipas. También vimos que ahorita, precisamente a la una, una y media, va a estar Rosa Isela, la secretaria de seguridad, dando esta esta conferencia de prensa en la que se va a dar más información respecto a estos hechos. Vemos toda una movilización por parte del gobierno en la que se están atendiendo no solo este caso, sino muchos otros, ¿no? Y a mí me parece muy valioso rescatar lo que decía el presidente de, pues, hablándole un poco a nuestros paisanos que están allá en Estados Unidos a la hora de votar, que, pues, se fijen por quiénes están votando, ¿no? Porque también desde Estados Unidos hemos visto cómo estos personajes, incluso Bob Menéndez y otros han estado impulsando todos, pues, esto, estas narrativas anti-mexicanas al cien por ciento, en la que no dejan de atacar a la 4T y al presidente López Obrador por todas estas políticas que se han estado haciendo en nuestro país y por cómo hay, hoy en día existe una verdadera defensa, ¿no? Como casi diario prácticamente el presidente López Obrador repite que México es un país libre y soberano y sí denunciar que, pues, ya no podemos creer en toda esta narrativa que van creando los medios tradicionales porque solamente sacan lo que les conviene para atacar al presidente y, pues, estos personajes como Emilio Álvarez y Casa es lo mismo, ¿no? Nada más que son más hipócritas porque algunos ya sabemos que, pues, son profundamente conservadores, pero Emilio Álvarez y Casa, si me lo preguntan, pues, para mí es peor porque él se dice, defensor de los derechos humanos, se dice activista, navega con la bandera de que dejó el pan, pero vemos que es más de lo mismo e incluso peor, ¿no? Porque dice ser diferente, pero es otro conservador hipócrita.